Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en los invernaderos de la Hexia y en la parte donde está el fresón y vamos a hacer una suelta de refuerzo del ácaro fitoseido fitoseiulus persimilis. Ya hicimos una suelta, pues fue a primeros de diciembre y ya hemos comprobado que se ha instalado, pero también hay un foco aquí justamente de araña roja que, bueno, el persimilis está aquí, han aparecido otros nuevos enemigos naturales espontáneos, pero queremos asegurarnos más que nada porque ya empieza a hacer calor y con los momentos de calor la araña roja puede dispararse muy rápidamente. Entonces, para prevenir, vamos a soltar otra vez un bote de fitoseiulus persimilis. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos aquí. Tenemos aquí una serie de plantas. Este es el foco, este es el foco, porque normalmente la araña roja sale en focos. Pues aquí hemos detectado este foco de araña roja y vamos a ver, si se acerca nuestra cámara a una de las hojas, vamos a ver aquí, fijaos aquí, estas pequeñas larvitas de color ocre, marrón. ¿Veis ahí una? Aquí veis otra. Aquí en esta hoja vemos más. ¿Correcto? ¿Vale? Aquí también. Esto de aquí, por ejemplo, es un acaro. Este es el fitoseiulus persimilis, que está aquí instalado. Pero estas larvitas son de un díptero, que se llama aterodiplosis pérsice, bastante frecuente en nuestra zona y que aparece alimentándose de araña roja. Este ha aparecido de forma espontánea. Está ya presente el fitoseiulus persimilis, que lo soltamos en primeros de diciembre, y este otro, este víctero, que ha aparecido en este periodo de tiempo alimentándose de estas ácaros, esta araña roja que ha aparecido aquí. O sea, que tenemos dos enemigos naturales. Uno espontáneo, que también hace su trabajo, por supuesto, y este persimilis, que ya estaba, y que lo vamos a reforzar ahora mismo con este bote. Bueno, el bote lo movemos un poquito para homogenizar y distribuir bien los ácaros, para que te han venido ahora mismo, esta misma mañana, en el envío. Y, bueno, lo que vamos a hacer es ir distribuyéndolo por la distinta, aquí más o menos, encima de las hojas, en este foco, y por los alrededores. Porque, bueno, es importante que por los alrededores también, por toda esta zona que está junto al foco, pues también distribuemos. ¿Vale? Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!